Vamos con más noticias. Atención, la descomunal confesión de Barrabés sobre Begoña Gómez. Maldigo el día en que la conocí. Palabras literales que ha publicado The Objective. Señor Simón, ¿por qué ahora Barrabés, que de factura con el Partido Popular 50.000 euros, pasa a facturar con el Partido Socialista 20 millones de euros? Que le dan un contrato del Consejo Superior de Deportes cuando presenta el concurso fuera de tiempo. Que le dan luego los contratos de Red.es cuando no cumple los requisitos de los pliegos. Que se reúne con Pedro Sánchez para el reparto de fondos europeos. Ahora, ¿por qué dice que maldice a Begoña Gómez? Bueno, porque sabe que el peso de la justicia probablemente caiga sobre él. Y yo me alegraré mucho, que esto no representa a un empresario de mi país. Este tío es una vergüenza humana que, junto con los partidos políticos de este país, veas el Partido Popular, que solo le daba 50.000 euros, como tú bien lo has dicho. Pero que es que un partido político no le tiene que dar a un empresario nada a dedo. Pero nada, cero, cero euros. Bueno, a dedo no. ¿Nada? Ah, bueno, perdón, a dedo no. Presuntamente se lo daba a dedo, perdón. Es que ha sido unas cartas la vicepresidenta... No, no, pero digo que con el Partido Popular le daban 50.000 euros. ¿Pero por qué? Pero no creo que eso lo diera a dedo. No, es que no le tienen que... Vamos a ver, Ángel. Que es que un partido político no tiene que darle nada cero. Es que no se lo dio ningún partido político, se dio un gobierno. Bueno, pues... Hombre, ¿por qué? Y el gobierno, ¿por qué lo forma? El gobierno está constituido por un partido político que haga las elecciones. Pero eso es un concurso. Cuando estamos hablando... Hay concursos que no son a dedo, que se presentan las empresas y concursan. Claro, claro. Véase los que ha hecho Begoña Gómez. Bueno, en esos casos no, porque hay cartas de recomendación. Pues ya está. Yo estoy hablando de los 50.000 euros que le dieron en su momento. De esas tormentas, estos lodos. Cuando un empresario lo que quiere es presentarse a concursos para que le den y le den y le den. Y hay un político por detrás, la corrupción salta. Antes o después es un tema de tiempo. Mira, este señor... Todos los empresarios no son así, hombre. Este golfo... No, que no todos los empresarios de mi país son así. Precisamente, este país vive de la gente que no es así. Que son de las que se aprovechan. Este golfo, que lo han metido en el Consejo de Administración del Santander. Porque es que es un golfo. Ahora que está arrepentido, porque se lo van a llevar por delante. Porque se lo van a llevar por delante. Es un tema de tiempo. ¿Por qué se lo van a llevar por delante? Porque se arrepiente de ser amigo de ahora de la señorita, de haber recibido... No, no, usted está firmando algo. ¿Por qué? Ahora que ya se lo van a llevar por delante. Es muy sencillo. Porque no va a poder justificar la cantidad de dinero ingresado con cómo lo ha ingresado. Es que es así de fácil. Y como este no pertenece a la dirección del 25. Y tiene un consejo que lo haga. Y si puede justificarlo porque es un contrato público. La que a lo mejor no puede justificarlo es, presuntamente, de goya. A ver, no nos equivoquemos. Cuando tú recibes pasta de manera ilegal o ilícita, tú eres tan culpable... ¿Que no ha recibido pasta de manera ilegal? Presuntamente hablando... No, no, que no ha recibido. ¿Cómo que no? Si un concurso está manipulado... Si un concurso está manipulado y tú que es el concurso, recibes dinero, ¿eso qué es? Es que estás confundiendo... No, 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 no confundo nada. No confundo nada. De hecho, el juez dice lo mismo que digo yo. Y precisamente por eso... Todavía no está juzgado. Déjame que termine, Jesús Ángel. Y precisamente porque el juez piensa lo mismo que pienso yo, lo que ha dicho es, voy a llamar a este señor aquí a que venga a cascarme todo. Porque pienso que este señor, por ser amigo de quienes, ha recibido un dinero que no debía haber recibido. ¿Y por qué ha recibido ese dinero? Oiga, es que en condiciones iguales usted no debería haber recibido ese dinero. Y lo sabía. Y lo sabía. Pero usted se está adelantando en el proceso 50 pueblos. No, no, yo me estoy adelantando. No, no, no. Yo estoy transmitiendo, diciendo lo mismo que dice el juez. No, no, el juez todavía no ha dicho nada de eso. Sí, sí. Por eso le llama a declarar. Que no, que dice nada de eso. Porque por eso va de testigo. ¿Por qué le llama a declarar? Pero que no hay ninguna querella contra Barrabés. No, pero la va a ver. Que contra Begoña Gómez, por eso va de testigo. El juez está haciendo, y corregidme si me equivoco, está en fase de instrucción. A ver, el juez está en fase de instrucción. Señor Simón. No está acusando a nadie. No vamos a... Es que el juez no acusa a Begoña Gómez. Escuche un segundo. Escuche un segundo. No, es que no te entiendo. Escuche un segundo. La querella es contra Begoña Gómez, no es contra Barrabés. Y si luego el juez... Claro que no. Claro que sí. La querella es contra Begoña Gómez, no contra Barrabés. Claro que sí, eso es así, sí. Y si el juez ve que luego hay delito, pues a lo mejor imputa también a Barrabés, pero de momento Barrabés no está imputado. No, está en fase de instrucción investigando. Está de testigo, de testigo. No, no, no. No hay una fase de instrucción, ¿no está en fase de instrucción? Está como testigo, está como testigo, hombre. Bueno, vamos a ver, él está como testigo. Sí, está en fase de instrucción, no significa... Pero no hay que de ella contra él. La fase de instrucción es que se están haciendo las instrucciones pertinentes para esclarecer un delito. Un delito de la persona querellada en este caso, que en este caso es Begoña Gómez. Ahora bien, ahora bien, es decir, no hay nada contra ninguno de los testigos. Lo que no quita, lo que no quita que en un momento en el que sea... O sea, tú en un juzgado puedes entrar de testigo absolutamente y puedes salir como imputado. Eso ocurre. Eso ocurre todos los días. Puedes salir como imputado, o sea, puedes entrar como imputado y salir como testigo, que también ocurre. Es decir, que en el acto del juicio tú vas imputado a un juicio y el juez considera que no tienes nada que ver con aquella historia, pero te quedas de testigo. De acuerdo. Pero en este momento, como bien dice don Jesús Ángel, no existe nada contra él, ni siquiera en las propias actuaciones judiciales. No existe nada. Cuando pase... Bueno, que por eso... ¿El juez por qué le ha llamado? Vamos a ver. Es que yo de verdad, insisto... Déjame que termine, por favor. Jesús Ángel, déjame que termine. Te cuento una cosa. Le ha llamado de testigo. Te cuento una cosa. ¿Por qué le llama de testigo? Vamos a ver. Te cuento una cosa. Los jueces no llaman a nadie. Vamos a empezar por ahí. No, 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 no. Vamos a explicar. Aquí estamos en España, y en España existe lo que se llama el principio de justicia rogada. Lo que no se pide, no se da. ¿De acuerdo? Ese es el principio máximo de la justicia. Bueno. Es decir, el juez no puede hacer ninguna actuación que no hayan solicitado las partes. Vale. Barrabés, 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 testigo, no lo sé. O el fiscal, o el fiscal, o el fiscal, seguramente, bueno, el fiscal no creo que lo haya llamado. Habrá sido, seguramente, que la acusación particular haya solicitado su testifical. Los jueces no meten en la cárcel a nadie, porque no lo piden. Si tú no pides que alguien... El juez sí que te mete en España, que te mete en la cárcel. No, 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 no. No, no, no. ¿Quién te mete en la cárcel? Me dedico yo a esto, te digo que no. Pero escucha, ¿quién te mete en la cárcel? No en esta fase del juicio. Vamos a ver. ¿Por qué dicta? Porque un juez dicta. Si tú pides que un señor entre en prisión, o se celebra la vistilla de entrada en prisión, tú no entras en prisión porque nadie lo ha pedido. Es así. Esto es así. Estamos, repito, estamos en un Estado de Derecho y en un sistema judicial que prima la justicia rogada. Lo que significa, repito otra vez, que si tú no lo pides, no se da. Luego, ¿el juez puede llamar de testigo a quien le concede? Seguramente, pero yo he visto muy pocos jueces e instructores que se salten a la torera del tema y empiecen a llamar a quien le parezca. Es difícil. Yo le puedo decir unos cuantos casos de pagosos en este país. Lo hacen las parques. Entre ellos cuando se cargaron a Garzón. Pero cuando se cargaron a Garzón, querido amigo, no se puede. Es que no fue así. Si un juez, un juez... Cuando se cargaron a Garzón fue un abogado el que denunció a Garzón. Fue un abogado. Porque le estaba haciendo escuchas. Por escucha, pero fue un abogado. Es decir, no fue el juez instructor de la causa. No, no, no. No, el juez instructor considera que efectivamente había delito. Cuando el juez instructor de la causa vio lo que había, ¿qué hizo? Hizo exactamente lo que tú estás diciendo. Bueno, es cierto que has dicho que hay muy pocos jueces que lo hagan, aunque ha habido casos que lo hacen. En cualquier caso, que yo a lo que me refiero es que en fase de instrucción, este señor que va porque se lo pide una de las partes, puede salir, y a los indicios me remito, cuando el juez lo vea, que es lo que todo el mundo pensamos, puede salir o no puede salir imputado de ahí. Porque luego el juzgado evidentemente no va a salir porque está en otra fase. Gracias. Gracias.